Este es el volcán de Masaya y eso que está quemando ahí, Riquito, ¿de qué es? ¿desde la lava o qué? Riquito, una entrevista, ¿cómo está la situación aquí en el volcán Masaya? No más pura lava. Cuidado, no te vas a caer. ¿Pura lava? Sí. ¿Y todo ese humo que está saliendo de ahí es de la lava? Sí. Miren, este es el volcán de Masaya. Miren, miren cómo está, si no me mira nada. ¿Pero es que el viento hace lo que? ¿Qué vean? No, es que ahí está quemando algo. ¿Todo eso está quemando o qué? La ruta se está derrimiento. Este es el volcán que... Sí. Agarra Riquito. Agarra Riquito. ¡Garra Riquito! Miren nomás. ¡Guau! Todo ese humo es del volcán. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!